¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna La vaca de Gulubú no podía decir ni mu El brujito la embrujó y la vaca se emudeció Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Los chicos eran muy burros, burros todos en Gulubú Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? No ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Ha sido el brujito elú, uno y único en Gulubú Que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna